Enorme para el país. Doctor Rubén Darío Molano, representante que fue a la Cámara por el Centro Democrático. Muy buenos días. Y estimadísimo doctor Fernando, saludo muy especial a usted, a todo el equipo de trabajo de la obra de la verdad. Y por supuesto un saludo muy especial a toda su audiencia. Bueno, lo que nos han dicho es que hay una protesta generalizada en los alrededores del Guavio. Porque las carreteras están vueltas pedazos por el tránsito de camiones que van para la planta del Guavio. Que son muy pesados y que no resisten las débiles estructuras viales que tenemos. Y que entonces los vecinos no tienen carreteras y están protestando y están bloqueando el desarrollo de las tareas normales en esa zona hasta que el Guavio dejaría de producir energía. Eso es lo que nos han dicho. Usted que es estudioso en la materia que nos cuenta. ¿Qué está pasando con el Guavio? Pues mi estimado doctor Fernando, yo diría que hay dos circunstancias. Es una más estructural que está, digamos, aflora por la coyuntura del deterioro de las vías. ¿Y cuál es esa estructural? La provincia del Guavio es una de las más olvidadas del departamento de Cundinamarca. Mi estimado doctor Fernando, si usted revisa los indicadores de desarrollo humano de esa provincia, es quizás la más pobre de Cundinamarca con indicadores muy parecidos, lamentablemente, a los de La Guajira, a los de Chocó, donde se encuentran las zonas más pobres de Colombia. Es decir, en esa provincia ha habido un olvido. El Estado expresado en este caso en la gobernación de Cundinamarca. Y ese acumulado de no solución de los problemas, de no colaboración, en una provincia que además, doctor Fernando, tiene unas potencialidades enormes. Esa provincia se conoce en Cundinamarca como la provincia del agua. Tiene una riqueza hídrica espectacular y fuera de eso tiene unas enormes posibilidades de tener un desarrollo turístico explotando justamente la represa. Y nada de eso ha podido hacer porque el olvido ha sido estructural, el olvido ha sido de hace muchísimo tiempo. Esa circunstancia hoy se empieza a reflejar en ese enorme deterioro de las vías. No solamente en él, también hay que decir que ahí no hay ningún papel real de la gobernación. Llevamos muchos años con esas vías deterioradas. Nosotros tenemos ahí la verdadera alterna al llano, doctor Fernando, por Ubalá, Mámbica, Palomas, para salir al municipio de Medina, en una carretera que podría traernos de Bogotá a Villavicencio en cuatro horas. Hay un pedazo de tres kilómetros, doctor Fernando, que llevamos 20 años esperando que lo arreglen y no lo han arreglado. Es decir, se conjugan las dos cosas, una situación estructural de olvido y una circunstancia muy particular de deterioro de las vías agravado por la temporada invernal. Bueno, pues gravísimo que esto ocurra, pero queremos que nos precise. La protesta actual se contrae solamente al tema de las vías, que es suficientemente grave, no le estamos quitando importancia. Pero usted dice que hay un olvido general por la región. ¿La gente protesta por ese olvido general o protesta específicamente por el daño de las vías por las que tienen que transitar y que están despedazadas por el tránsito de los camiones muy pesados que van con destino a la presa del Guavio? ¿Cuál es el motivo real de la protesta? Hoy son el deterioro gravísimo de las vías, acelerado por el tema del invierno. Las vías ya estaban deterioradas, pero esta temporada invernal ha sido muy fuerte y el deterioro ha sido mayor. Hay zonas donde realmente es imposible pasar entre un municipio y otro. Esa provincia tiene ocho o diez municipios. Su capital de la provincia es un municipio que se llama Gachetal. Y las vías todas, de un pueblo a otro, en menos de veinte kilómetros, realmente no hay ni siquiera paso. Esa es la circunstancia que hay hoy. Y un olvido total de NEL. NEL maneja esa represa, doctor Fernando. Y usted va a la provincia y lo que encuentra es quejas sobre el mal servicio, sobre el abuso de la compañía, sobre el altísimo costo de las tarifas de energía en la zona, siendo la zona la que pone el agua, la que pone, digamos, el material con el cual NEL hace un gran negocio, que es el de la generación y el de la comercialización de la energía. Yo creo que ese es hoy un gran problema. NEL ha sido muy injusta, muy desproporcionada, muy desconsiderada con la riqueza que le entrega la provincia y es muy poco el apoyo que les da. Doctor Molano, NEL es parte integrante de qué ministerio? Es una entidad pública, es una entidad privada. ¿De qué naturaleza es NEL? NEL es una entidad privada, doctor Fernando, que tiene, por virtud de la Constitución, la posibilidad de, digamos, manejar un servicio público tan importante como es el servicio público de energía, que, como usted sabe, tiene cuatro aspectos. La generación, la distribución, la comercialización, esos aspectos los maneja NEL. NEL maneja la represa del guabio que está ahí justamente entre Ubalá y Gachalá, que, entre otras cosas, es una cosa muy hermosa como quedó esa represa, que si tuviéramos sentido de aprovechamiento y de ayuda a las provincias del departamento, esa debería ser el potencial de desarrollo turístico más importante del departamento, porque es una zona hermosa que queda en el corazón, que en todo el corazón que hay entre el llano y la sabana de Ubalá. Entonces, NEL tiene esas condiciones, es una entidad de derecho privado, pero está vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos y tiene una delegación para la comercialización del servicio de energía. Doctor Molano, nos dicen que por resultados del bloqueo ya hay una de las cinco turbinas que mueven, que producen la energía en el guabio, que está fuera de servicio, pero que muy pronto que podrían quedar otras dos por fuera de servicio y sería cosa de esperar. ¿Qué pasa con el resto? ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Y qué se está haciendo para evitar que ese paro continúe y que tengamos un apagón que puede cubrir, nos dicen, o dañar dos millones de familias en Colombia? Pues, doctor Fernando, yo entiendo que ayer hubo reunión de concertación, estuvo la gobernación, estuvo la representación de NEL, los alcaldes, los ocho alcaldes de los municipios que conforman esa provincia, estuvieron algunos diputados de Cundinamarca, y la noticia que me llega hoy es que lamentablemente no hubo ningún tipo de acuerdo porque NEL hizo un ofrecimiento para el mantenimiento de las vías que no sirve según los alcaldes y la comunidad para resolver el problema de una vez por todas. Yo entiendo que la gobernación tiene ya combos de maquinaria sobre las vías principales, pero parece ser que la comunidad encuentra que eso no resuelve, de que es otro paño de agua, de los que siempre entregamos cada vez que se nos presenta un problema, en lugar de ver una solución de fondo sobre los problemas, que es lo que ya está pidiendo la comunidad. Hombre, no nos vengan con pañitos de agua, no nos vengan con reservadas, aquí hay que poner y meterle la mano a la vía, porque la vía es el camino para la redención económica y para la redención social de la provincia. Doctor Rubandario Molano, estamos hablando de la posibilidad de que dos millones de hogares se queden sin energía, una verdadera catástrofe, pero ¿cuánta gente trabaja en el huevio? Directamente allá, indirectamente, estamos hablando de la pérdida o de la parálisis por ahora, ¿de cuántos empleos que son los que están en entredicho con esta parálisis? Pues allá en eso operan unos 120 empleos, doctor Fernando, más lo que maneja la corporación autónoma regional que se llama Corpo Guavi, que son, digamos, las dos entidades que están muy atentas al desarrollo del embalse. Pero digamos que lo más grave es que dejen sin el servicio de energía dos millones de habitantes. Yo realmente creo que eso no va a pasar. En algunos días pasados se dijo que la comunidad había impedido la entrada de los funcionarios de NEL a hacer el mantenimiento, y yo vi un comunicado de la comunidad donde dicen que hay línea y que hay paso para los funcionarios de NEL para que puedan hacer todas las labores de mantenimiento y no se vaya a interrumpir el servicio. Nosotros esperamos que eso sea así, doctor Fernando, que la protesta no llegue a eso, porque yo creo que ellos entienden que no se trata de vías de hecho para impedir y afectar los derechos de los demás, sino simplemente para hacer un reclamo justo de algo en lo que ellos tienen toda la razón. Bueno, entonces estamos esperando resultados. Nos dice usted que la reunión de ayer pudo terminar en fracaso. Esperamos, esperamos que se imponga la razón. Esperamos que una zona tan importante tenga el cuidado que debe tener y lo que es apenas elemental, y es que el que utiliza una vía y la daña por la utilización que hace la debe reparar. Eso es bastante claro, ¿no? Así es, doctor Fernando. Me parece que ese es el centro de la reflexión que debería ser en él. Nosotros usamos esa vía, lo hacemos permanentemente con unos camiones supremamente pesados, somos los causantes del deterioro, tenemos la mayor obligación de poner los recursos para hacerles mantenimiento y para evitar que se caiga a los niveles extremos en que se cae la vía. Pues gravísimo, gravísimo me parece. Y entonces, ¿qué sabe usted? Que la reunión fracasó, pero ¿estará prevista otra reunión? ¿La intervención de algo? ¿El gobierno está interviniendo? ¿Ves que este es un problema? El gobierno nacional no ha hecho presencia. Lo que sé, doctor Fernando, es que la comunidad exigió que como no hay un acuerdo con la compañía que fue mediado por la gobernación, el señor gobernador de Cundinamarca estuvo allá, la comunidad está pidiendo la presencia del presidente de la república y de cuatro ministros para que atiendan el problema. O sea, ha escalado el tema ya a un nivel nacional, no obstante que la vía es una vía de naturaleza departamental. Y es un paro puramente cívico. Aquí no hay color político de ninguna naturaleza, ni hay ningún interés en crear un problema político. Lo que hay es una demanda cívica por un abandono que usted dice es larguísimo en el tiempo y de proporciones fantásticas para una región. Riquísima en el recurso natural más indispensable que hay en el mundo, que es el agua. Así es, doctor Fernando. Que está pobrísima en su atención y riquísima en sus recursos. Así es, doctor Fernando. Y así lo leo yo. Es un tema cívico. Allá no hay colores políticos. Afortunadamente no hay organizaciones armadas de ninguna naturaleza en la actualidad. Y lo que hay es un despertar de la ciudadanía que reclama sus derechos porque el olvido secular los tiene cansados. La falta de oportunidades, la falta de opciones para sus habitantes los tiene agotados. Ellos saben que tienen un potencial turístico enorme. Aún estando esas vías destruidas, doctor Fernando, es mucha la gente que va a visitar esa represa que es una represa supremamente linda y alrededor de la cual se podía construir un núcleo de desarrollo para todos los ocho municipios que conforman esa provincia. ¿Por qué no le explica a nuestros oyentes por dónde se va a El Guavio? ¿Cuál es la ruta? ¿Y cuánto tiempo toma esa ruta de Bogotá? Poner un punto de referencia. El Guavio está más cerca de Bogotá, más cerca de cuál de las capitales del país. ¿Cómo está con respecto a...? Sí, diga. Doctor, estamos muy cerca de Bogotá, doctor Fernando. La cabecera de esa provincia es el municipio de Gachetá. Usted sale por la vía La Calera y pasa La Calera, sigue derecho, bordeando todo el páramo de Chingaza y usted está en 90 kilómetros en el municipio de Gachetá. Es la misma distancia que hay a Villeta, que tiene doble calzada, doctor Fernando, que es también la capital de la provincia del Gualidad, en Cundinamarca. O sea, no estamos hablando de distancias enormes ni nada de eso. Es exactamente lo mismo. Y usted ha llegado a Gachetá. La distancia entre un municipio y otro no hay entre un municipio y otro 20 kilómetros de distancia, doctor Fernando. Esto es un tema. El municipio más lejano de todos es Ubalá, que tiene una parte que linda perfectamente con el municipio de Medina, que también es Cundinamarca, pero que culturalmente es una zona que pertenece al departamento del Meta, es una zona llanera. Entonces, no estamos aquí, doctor Fernando, hablando de unas distancias descomunales. Estamos hablando de a la capital 90 kilómetros, a Ubalá 90 kilómetros también, porque hay una alterna antes de llegar a Gachetá. Hay un desvío que lo lleva hasta Ubalá. Y ese desvío es el que está en condiciones pésimas. Son un tramo de unos 20 kilómetros que está en condiciones pésimas y que impide llegar a Ubalá. Y de Ubalá, una vía que hay entre Ubalá y Gachalá, que es la que usted tiene como posibilidad para disfrutar la represa, que está en pésimas condiciones, doctor Fernando. Entonces, no es una cosa descomunal. No estamos hablando de unas vías a unas distancias enormes, sino de una provincia que está muy cerquita a Bogotá, que si tuviera una infraestructura vial, insisto, la mayoría de los bogotanos tendrían como lugar de recreación y de turismo esa provincia, porque es una provincia muy hermosa, donde hay un recurso natural muy importante, como es el agua, y donde hay una posibilidad enorme de un turismo ecológico rural maravilloso. Doctor Molano, ¿el Guavio es la presa eléctrica de mayor productividad de energía en Colombia en este momento, o nos equivocamos? ¿O hay otra más grande? La más grande que habría sería la de Ituango, que está en el 17. El Guavio tiene el 12%, doctor Fernando. Es la más grande y es la que tiene un papel muy importante aquí en la región central en la generación de energía, que es Bogotá más que en Dinamarca. ¿Cuál sería la zona más afectada por el corte de energía del Guavio si se produjera esa verdadera desgracia para el país? Pues yo creía que es Bogotá, doctor Fernando. Es Bogotá la ciudad. La ciudad más perjudicada sería Bogotá. Ahí se hace la mayor generación hacia Bogotá. Bueno, pues doctor Molano, esperamos que el gobierno nacional despierte y entienda que este es un problema general de orden público. Obviamente hay un negocio que es el que tiene la empresa que lo está explotando, pero las repercusiones de ese negocio son repercusiones de carácter nacional y que debe intervenir el gobierno. No lo han hecho los anteriores gobiernos que lo haga esto, pero alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. El Guavio se tiene que rescatar y tiene que convertirse en un centro turístico, pero por lo menos en un lugar donde la gente puede entrar y salir en condiciones razonables, por unas vías razonables, después de tantos años de abandono. Doctor Rubén Darío Molano, representante que fue a la Cámara del Centro Democrático, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, como siempre, saludo muy especial a usted, a todo su equipo de trabajo y un abrazo fraternal a toda su audiencia. Bueno, queridos amigos, ya lo saben, ¿no? Lo que podría pasar, el doctor Molano cree que eso no va a suceder, que van a permitir la entrada de las personas que hacen el mantenimiento de la presa, que van a permitir el ingreso del material indispensable para cumplir esa tarea. Él lo cree, pero por ahora, en este momento, lo que hay es parálisis en el Guavio y una de las turbinas que está ya fuera de mantenimiento. Rubén Darío Molano, exrepresentante a la Cámara del Centro Democrático Departamento de Cundinamarca, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.